Curitamente, la pantera negra no es una especie única. Representa individuos de distintos felinos grandes que comparten un gen especial. Este gen recesivo es el artífice de su icónico pelaje negro, un traje de sombras que los camufla en la oscuridad. Se pueden encontrar en varias partes del mundo. Dependiendo de su ubicación, pueden ser leopardos, jaguares o incluso pumas. La causa de su distintivo color es la melanina, el mismo pigmento presente en los seres humanos, que protege contra el sol. Esta abundancia de melanina no solo les proporciona su color, sino que también les ayuda a esconderse y cazar eficazmente. Esta criatura en realidad es un leopardo común con una peculiaridad, su pelaje negro. Este tono se origina de un gen recesivo. Las panteras negras siguen siendo uno de los misterios más fascinantes de la naturaleza, un símbolo de poder y belleza en la oscuridad.